Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Tras la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la mañana de hoy con la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, tengo que, antes de entrar en lo que es la conferencia propiamente dicha, decir que vivimos la primera jornada tras el nuevo estado de alarma. Saben que con el decreto de estado de alarma ratificamos el toque de queda nocturno que restringe la movilidad, la libertad de circulación entre las diez de la noche y las seis de la mañana, entre otras restricciones. Quiero hacer un agradecimiento a la población por su responsabilidad durante todo el fin de semana por cumplir las medidas. Sabemos que son medidas duras, que están hechas para proteger a las personas, que están también pensadas para frenar la pandemia y reducir la presión hospitalaria. El Gobierno que presido sigue día a día la evolución de la pandemia para tomar nuevas medidas, si es preciso, y que tenga todo el mundo claro que solo desde la seguridad sanitaria se podrá afrontar una recuperación económica sólida y sostenible y también así poder ayudar a las personas que son más vulnerables. Quiero decir que así tenemos que seguir actuando con firmeza y con determinación, uniendo lo que son criterios científicos con criterios políticos para tomar decisiones. Confiamos que con el esfuerzo de todos estas medidas y otras que podamos ir tomando en los próximos días sirvan para reducir los contagios como ya hicimos en la primera ola. Decir que cuento con toda la sociedad para lograr este objetivo, contamos desde la Junta de Castilla y León con el conjunto de instituciones y desde luego estamos en contacto con los grupos parlamentarios en las decisiones que vayamos tomando en los futuros días. Respecto de lo que es la conferencia de presidentes, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que yo creo que lo que es es un doble reconocimiento. Un doble reconocimiento desde Europa a la España autonómica, pero también desde nuestro Estado autonómico un reconocimiento a Europa y al proyecto de construcción europeo. Creo que es la primera reflexión en la que hemos coincidido la práctica totalidad de presidentes de las comunidades autónomas. He hecho una reflexión sincera de nuestras raíces históricas, de nuestra situación geográfica, de ser una comunidad autónoma con mucha superficie y que seguimos teniendo aproximadamente la misma población que hace 100 años cuando España ha duplicado su población. Esto claramente viene a demostrar, viene a decir, viene a trasladar un mensaje. Es necesario apostar por una transformación y que estos fondos europeos sirvan para la cohesión social y territorial y que además se dé a la España del interior, especialmente al mundo rural, como que se vean como espacios de modernidad, espacios de futuro, espacios más seguros, como hemos podido comprobar en la pandemia. Y sobre todo que a estos grandes retos que tenemos por delante y con los proyectos europeos, lo que es afrontar el reto demográfico tiene que ser sin duda algo imprescindible para que haya un compromiso entre el mundo rural con el proyecto español y con el proyecto europeo. Estos fondos europeos tienen que llegar, por tanto, a todo el territorio porque así podremos construir mejor el proyecto europeo, no solo centrarnos en las grandes urbes, sino llegar a todas las personas y a todo el territorio. He hecho una referencia especial a lo que significa para la vinculación del mundo rural, de la política agraria común con el proyecto europeo. Respecto de la gestión de los fondos, hemos trasladado la necesidad de crear una oficina de gestión compuesta por personas neutrales, técnicas, que se elijan por el consenso. Creo que es importante que, además, los criterios no solo sean amplios, sino que sean claros, objetivos y transparentes, que sea un proceso de la elaboración de esos criterios participativo con las comunidades autónomas. También hemos insistido en la necesidad de precisar más el plan de reformas del Gobierno de España y que sirva, como digo, para favorecer la cohesión territorial. He recordado los pasos que hemos ido dando desde la Junta de Castilla y León, la creación de la oficina de coordinación. Hemos elaborado ese documento previo de iniciativas, que va a servir como un elemento, como un documento de trabajo con toda la sociedad de Castilla y León y también de trabajo con otras comunidades autónomas. Lo que quiero decir es que desde Castilla y León estamos preparados, tenemos proyectos y, desde luego, estos proyectos y esta preparación que tenemos nos van a servir para impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y que haya oportunidades del futuro en nuestra comunidad autónoma. He insistido en dos líneas de trabajo en mi intervención. Por un lado, la necesidad de un enfoque demográfico en los dos grandes retos que nos ha mencionado la presidenta Von der Leyen. Por un lado, el reto verde. Sin duda, nos ha puesto ejemplos que nos parecían muy interesantes, pero hemos hablado desde Castilla y León, hemos defendido la necesidad de una apuesta por el sector forestal, teniendo en cuenta que la mitad de nuestra superficie es forestal. También una apuesta clara por el ciclo del agua, porque el agua es vida, donde hay agua puede haber población y, por supuesto, tanto el abastecimiento de agua como la depuración es algo imprescindible. La gestión de los residuos, porque eso es proteger nuestro medioambiente, por un lado, pero también puede ser una oportunidad económica, por otro lado. Y la protección de nuestros espacios naturales, porque condensan, desde luego, una biodiversidad única, no solo en España, sino especialmente relevante en Europa. Decir que la digitalización, que era otro de los retos que ha puesto encima la mesa, también hemos insistido en la necesidad de darle ese enfoque demográfico, ese enfoque territorial, ese enfoque rural, que me parece imprescindible. La digitalización tiene que llegar a todo el territorio, tiene que llegar a todas las personas. Pero no basta con decir hemos llegado al 98% de las personas, tiene que llegar a todo el territorio, porque así se podrá convertir en una oportunidad para el mundo rural y podremos implantar el teletrabajo, la telemedicina, la teleasistencia, la educación digital en todos los rincones. Podremos seguir apostando por la digitalización del sector primario y también de la industria agroalimentaria. Nos parece relevante este objetivo. Y luego he hablado de varios sectores económicos, especialmente algunos de ellos ya han hablado de la situación que se vive en determinados lugares donde había minería, donde había centrales térmicas, se ha apostado por cerrar la minería y las centrales térmicas y no se ha apostado por esa transición energética justa. Gran parte de estos municipios han perdido muchísima población y, desde luego, de cara al futuro, consideramos que tiene que hacerse una inversión importante. También hemos hablado de la necesidad de seguir apostando por la industria automovilística y la industria agroalimentaria. Hemos visto con preocupación cómo desde el Gobierno se están madurando, trabajando en reformas que van a subir la actividad impositiva respecto del automóvil y respecto de parte del sector de la agroalimentación y, más concretamente, del azúcar. El impuesto contra el automóvil y contra el azúcar nos parece preocupante y es algo que queremos insistir, que haya de verdad una transición justa en estos sectores y que no ocurra lo que ha ocurrido con la minería y las centrales térmicas. Decir también que hemos apostado por las grandes vías europeas y ahí hemos hecho hincapié en un proyecto no solo de comunidad, sino de Estado, de toda España, que es el Corredor Atlántico, que comunica no solo todo el noroeste de España, sino que es una pieza clave en la comunicación entre Portugal, España, Francia y, por tanto, Europa. Y decir, bueno, pues que consideramos que se debe hacer una apuesta por el sector turístico que está siendo duramente golpeado por la pandemia. Saben ustedes que la cultura de nuestro país, la cultura de Europa, pues es… está vinculada a nuestro sector turístico, a nuestros cafés, a nuestros restaurantes. Tenemos que darles un apoyo y un sostén en estos momentos de tanta dificultad. A partir de aquí, si quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. Sí, yo quería preguntarle en relación a la sentencia del TSJ o el auto que ha dado a conocer hoy, echando por tierra el tema del toque de queda, la orden en la que se aprobó el toque de queda el pasado día 23. ¿Cómo afecta si ya no tiene vigencia por el hecho de que se ha aprobado el estado de alarma? ¿Cuál es la fotografía que queda aquí en Castilla y León? Y, por otro lado, si se van a endurecer en algún sentido las medidas para que realmente se mantenga la gente en casa. Y hemos conocido que ustedes barajan que el 15 de noviembre, hasta el 15 de noviembre van a poder aguantar las UCI en Castilla y León. ¿En qué se basa para poner esa fecha y qué medidas se van a poner? Vamos a ver, son varias preguntas en una. Hemos conocido, efectivamente, el auto del TSJ. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, adoptamos, como saben ustedes, el jueves un acuerdo. Este acuerdo iba hasta el límite de nuestras competencias autonómicas. Según el auto del TSJ, íbamos incluso un poco más allá de las competencias, que se nos atribuía en el estado autonómico. Bien, primera reflexión. Llevamos pidiendo desde el mes de mayo un instrumento jurídico intermedio entre el estado excepcional en el que nos encontramos ahora mismo, el estado de alarma, y la legislación ordinaria. El auto del TSJ nos daba la razón. Por tanto, se tenía que haber trabajado en algo tan importante que se pactó por parte del Gobierno de España con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. El Grupo Popular, a través de su presidente, Pablo Casado, habló de ello. Otras comunidades autónomas hemos insistido de manera reiterada, a veces incluso machacona. Una comunidad autónoma, como el presidente Feijó, presentó un proyecto de estas características. Por tanto, ese instrumento jurídico intermedio es vital, es imprescindible, para no tener que llegar a una situación excepcional como el estado de alarma. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos viene a dar la razón en ese argumento que venimos pidiendo. Respecto de las decisiones, no sé exactamente la fecha, pero sí que es verdad que hay una fecha que usted menciona respecto de las UCI. Es verdad que tenemos en estos momentos una presión muy importante, tanto en la hospitalización en planta como la hospitalización en las UCI. Esperamos que con estas medidas que venimos tomando desde hace tiempo y las que estamos tomando más recientemente sean efectivas. Que reduzcan la curva, lo que hemos entendido todos de manera vulgar, que seamos capaces entre todos de aplanar la curva. Yo, aprovechando esta pregunta, vuelvo a insistir en un acto de responsabilidad individual, que seamos todos cuidadosos y las tres M, utilización de mascarillas, manos limpias y metros. La distancia social es fundamental. Y si me permiten una cuarta recomendación, la ventilación en estos momentos donde entramos más en lugares de interior es imprescindible. Creo que he contestado básicamente a las preguntas que me ha realizado. Sí, insistiendo en las preguntas de mi compañera aquí, se plantea la Junta incrementar, endurecer alguna medida más, aparte de lo que es el toque de queda en las próximas fechas. Esta mañana la consejera no ha descartado un confinamiento perimetral de la comunidad. Sí, acabamos de tomar una medida. Vamos a ir viendo las decisiones que tenemos que ir adoptando en los próximos días. Lo he dicho al principio de mi intervención. Seguimos la evolución de la pandemia día a día e iremos adoptando las medidas que consideremos pertinentes y oportunas. Hemos visto la evolución. Estamos siguiendo, como digo, la evolución de la hospitalización en planta, también la hospitalización en las camas de UCI, otro tipo de indicadores que son importantes, la elaboración de PCR, etcétera. Bien, en función de todo esto, iremos tomando las decisiones convenientes. Efectivamente, lo que usted menciona es una de las posibilidades, no la única, y iremos informando convenientemente a través de los medios de comunicación a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Sí, dos preguntas. Una sobre el cierre perimetral. Decía la consejera de Sanidad que se estudia lo del cierre, pero ponía un condicionante. Hablaba usted de factores propios, pero también es determinante el que no cierre Madrid. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ahondando sobre lo del TSJ de Castileón, el hecho de que no se haya ratificado el toque de queda, aunque quede en vigor gracias al estado de alarma, ¿significa que, por ejemplo, las sanciones, esas 276 infracciones que hubo el sábado, quedarían sin…? O sea, no tendrían los ciudadanos que pagarlas. Esta respuesta es una respuesta para los servicios jurídicos de la Junta de Castileón. Respecto del cierre de la comunidad autónoma, lógicamente, informaremos tanto al Gobierno de España, como así se pone manifiesto en el propio decreto de estado de alarma. Y informaremos también a las comunidades limítrofes para, en fin, bueno, pues también para que organicen su operativa. ¿Cuándo llegáramos a tomar esa decisión? Sí. Sé que la conferencia de presidentes no tenía ese objetivo, pero no sé si han tenido oportunidad de hablar sobre el estado de alarma, la situación en la que se encuentra España y el conjunto de las comunidades y su opinión sobre la decisión ahora de haber llegado al estado de alarma por parte del Gobierno. Bien, no hemos hablado específicamente del tema del estado de alarma. Sí ha habido referencias sobre la situación de la pandemia. El Gobierno de España nos había remitido a una futura conferencia de presidentes, videoconferencia, entiendo, de presidentes en los próximos días para hacer un análisis de la pandemia. Hacemos el seguimiento de la propia pandemia los miércoles como órgano de coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A partir de ahí, ¿la otra cuestión era? Sí, sí habían hablado sobre el estado de alarma y que le parece que se haya llegado en este momento al estado de alarma. Bueno, le he contestado antes. Nosotros nos hemos ido anticipando siempre a las decisiones que han ido adoptando, en algunos casos, otras comunidades autónomas, en otros casos al Gobierno de España. Digamos que hemos estado siempre en el pelotón de la anticipación, pensando en la vida y en la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma. Ese es nuestro objetivo en estos momentos, porque vuelvo a insistir, solo desde una seguridad sanitaria podremos afrontar la recuperación económica, la creación de empleo y el apoyo a las personas más vulnerables. Insisto, creo que hay margen para la regulación. Es necesario que esa propuesta de la que habló Carmen Calvo, que prometió el presidente Sánchez al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que hemos pedido, reiterado, varias comunidades autónomas. Yo, el 17 de mayo, ya la pedía este instrumento jurídico intermedio en la conferencia de presidentes. Pueden hacer ustedes recopilatorio de aquella rueda de prensa. También el Grupo Parlamentario Popular, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado una iniciativa. Yo creo que es oportuno, conveniente y adecuado, bueno, pues que se retome ese proyecto y que se apruebe lo antes posible. Y sobre, volviendo al estado de alarma, ¿qué le parece que plantee el Gobierno que se amplíe durante al menos seis meses? ¿Usted estaría de acuerdo en esa prolongación? Vamos a ver, el estado de alarma, como bien saben ustedes, es una restricción de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que tenemos todos, que tienen las personas que viven en España. Y, por tanto, saben que está sometido a una prórroga en el Parlamento. Por tanto, a partir de ahí, yo creo que debe ser el Gobierno de España quien tome la iniciativa para negociar con los grupos parlamentarios. Creo que sería muy positivo que con los principales grupos de la oposición se llegara a un acuerdo y un entendimiento, que haya un diálogo, que haya un consenso y que se llegue a un acuerdo. Yo creo que es lo que esperamos y deseamos todos. ¿Y qué le parece que el presidente de su partido, Pablo Casado, haya condicionado el apoyo al estado de alarma a que no se alargue más de ocho semanas? No sé qué le parece. Bueno, no me corresponde a mí, lógicamente, como presidente de la Junta de Castilla y León, el juzgar. Pero yo creo que va un poco en la línea de lo que he explicado a su compañera en estos momentos. Yo creo que ahora le corresponde estado de alarma, sí, pero la prórroga, eso corresponde al Gobierno de España y a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que haya una negociación y que yo creo que la argumentación que ha dado el presidente Casado ha sido sólida. Y, bueno, lo que ahora lo que corresponde es que haya una negociación entre el Gobierno de España y las fuerzas políticas de la oposición. Sí. No sé cómo va la transposición de los sistemas de alertas que se acordaron, si tienen previsto aprobarlo ya, regularlo esta semana de manera detallada, y si dentro de esa normativa van a establecer algún umbral propio de la Junta de Castilla y León, por el cual, digamos, que se advierta a la población que el riesgo del confinamiento total pueda ser una de las opciones. ¿Están trabajando los servicios jurídicos para convertir esas recomendaciones que se aprobó la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para convertirlo en normativa propia de la comunidad autónoma? Es verdad que la situación en la que estamos en estos momentos es de riesgo extremo en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y es verdad que para evitar el confinamiento total del que usted habla, tenemos que ser especialmente precavidos en nuestra actividad pública y privada en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Decir en este sentido que estamos viendo distintas posibilidades antes de llegar a ese confinamiento total, se ha hablado aquí del cierre perimetral de la comunidad, incluso otras decisiones que podrían adoptarse y que nos permite la legislación. Yo creo que, como digo, se está trabajando en todas esas posibilidades e iremos adoptando las medidas e informando en función de la evolución de la pandemia. Sí, volviendo a la… Una matización, Sonia. Me refería al factor de concienciación. Esta fecha de la que hablábamos del 15 de noviembre, que la ciudadanía sepa que si la cosa no mejora el 15 de noviembre los hospitales estarán desbordados. No sé si con ese factor de concienciación se le puede incluir ese criterio del confinamiento total si la situación sigue igual y sea, digamos, una advertencia real a los ciudadanos. Vamos a ver. Yo creo que la inmensa mayoría de la población de Castilla y León está teniendo un comportamiento cívico, está teniendo un comportamiento responsable, está teniendo un comportamiento solidario. Y es verdad que hay una minoría que puede echar por tierra el esfuerzo de la inmensa mayoría de la población. Vamos a ser contundentes con esas actuaciones incívicas de quien pone en vida, quien pone en riesgo la vida y la salud de otras personas. Dicho esto, bueno, pues efectivamente hemos insistido en la necesidad desde hace semanas, desde hace meses, en que la mejor actuación es una responsabilidad individual con manos limpias, es decir, higiene, con mascarilla, también con metros, es decir, distancia social y ahora con ventilación. Creo que es la mejor protección para cada uno de manera individual. Hemos insistido en la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y, efectivamente, la situación lo he dicho en los últimos días, lo ha dicho el vicepresidente, lo ha dicho la consejera de Sanidad, lo ha dicho el consejero de Fomento, también como responsable de Protección Civil, lo han dicho otros miembros del Gobierno regional. hemos insistido machaconamente. La situación en los hospitales es complicada, es grave, he dado algunos datos, podría dar algunos datos más. Más allá de lo que es una fecha límite más o menos, vamos a ir viendo cómo evolucionan el índice de contagios, de ingresos, etcétera. Iremos tomando otro tipo de medidas en este ámbito también sanitario. Creo que… Sonia, yo creo… Ah, perdón. Sí. El Gobierno anuncia, el Gobierno central anuncia para mañana la aprobación del anteproyecto de presupuestos. No sé si en esta reunión se ha comentado algo sobre ello. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de 27.000 millones, adelantó que hay 27.000 millones del plan comunitario, de los cuales el 50 % gestionaría en las comunidades. No sé si ha habido algún avance. ¿Nos puede avanzar algo de alguna previsión que afecta a Castilla y León? No. Simplemente esta mañana ha dicho el presidente del Gobierno lo que usted ha referido. Se aprobará mañana el anteproyecto de presupuestos, que serán 27.000 millones, que el 50 % irán a las comunidades autónomas. Por eso hemos insistido en la necesidad. En primer lugar, de que la gestión de esos fondos se haga por una oficina con personas de carácter técnico elegido por consenso. En segundo lugar, que los criterios no solo sean amplios, sino que también sean criterios objetivos, claros y transparentes. Y que se tenga en cuenta algo especialmente importante en lo que he hecho hincapié a lo largo de la mañana de hoy, tanto en la conferencia de presidentes como ahora. Que se tenga en cuenta el equilibrio territorial, la necesaria cohesión social, pero también la cohesión territorial. Es necesario que se apueste por la España del interior y que se convierta la España del interior en la España de las oportunidades. Sí. El Gobierno de Aragón acaba de anunciar el confinamiento perimetral. No sé si se lo han comunicado. Si no se lo han comunicado, ¿qué le parece? Y si eso afecta de alguna manera a las decisiones de la Junta. Desconozco si han podido hablar a nivel de consejeros. El presidente Lambán y yo esta mañana no hemos tenido la oportunidad de hablar. Hablaremos, le llamaré ahora mismo y tendré la oportunidad de intercambiar opiniones. Sí, mi pregunta iba también por los presupuestos generales. Ya que ha respondido, quería preguntarle cómo ha acogido a la presidenta de la Comisión Europea las propuestas que ha lanzado Castilla y León en torno a que se tenga en cuenta en el reparto de fondos de despoblación y todo esto. ¿Cuál ha sido su acogido? Pues ha acogido favorablemente las peticiones que le hemos hecho desde que les he hecho yo en nombre de Castilla y León. La despoblación, el mundo rural, que la digitalización y el reto verde tienen que tener ese contenido y ese compromiso con el mundo rural. Incluso ha hablado ella misma de cuestiones tan importantes como el sector forestal o la telemedicina, que había mencionado yo expresamente. Creo que ha tomado buena nota de la intervención que hemos hecho todos los presidentes y presidentas autonómicos, pero desde luego yo me voy satisfecho porque me he visto reflejado en su segunda intervención en gran parte de las propuestas que le había hecho. Una última por mi parte. La Comunidad de Madrid en los próximos días va a abrir un hospital con todo lo que ello implica efectos de personal, de profesionales sanitarios. No sé si ha habido algún contacto y si existe temor en la Junta de Castilla y León a que se pueda producir un desplazamiento de médicos que ahora mismo trabajen en Castilla y León y se puedan poder ubicar en la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando para dar la máxima estabilidad a los profesionales de la sanidad en su conjunto, que haya no solo oportunidades de trabajo, que las hay, sino que haya también estabilidad en el empleo y que haya también contratos de media y larga duración que permita a la gente quedarse a trabajar en Castilla y León. Muchas gracias.